¿Has mirado alguna vez los copitos de nieve que caen con suavidad? Sabes tú que el Señor los creó con tanto amor que entre ellos no hay dos que sean iguales y no hay nadie como tú, solo tú eres así y por eso Dios te ama como eres Eres único, original, no hay siquiera dos o tres Te ama el Señor tal como eres Sé feliz al saber que Dios te conoce y te cuida con tierno amor A sus hijos por doquier les dio forma especial Y en su amor a ninguno lo olvidará Y no hay nadie como tú, solo tú eres así Y por eso Dios te ama como eres Eres único, original, recuerda que eres especial Te ama el Señor tal como eres Y no hay nadie como tú, solo tú eres Me siento solo, la noche está tan negra El temor me invade mi alma llena Siento que el peligro viene hacia mí No puedo ganar sin ti la guerra En este arroyuelo quiero conversar Contigo mi Dios, mi fortaleza Alguien se me acerca Alguien se me acerca Y voy a luchar Y esta petición se hará escuchar Hasta que me bendiga Hasta que me bendigas Tu brazo sostendré Hasta que me bendigas No te soltaré Dame de tu gracia Dame de tu gracia Lléname de fe UPLEN scalp Hasta que me bendigas Tu brazo sostendré Hasta que me bendigas, no te soltaré Dame de tu gracia, lléname de fe Hasta que me bendigas, contigo lucharé Está rayando el alba, me dices tú Señor Que debes volver a tu morada Estoy agotado, herido y con dolor No te soltaré aunque me muera Me pides mi nombre, no cambias Señor Y al fin me bendices y te alejas Ya no soy el mismo, soy nuevo Señor Que todos aclamen con fervor Hasta que me bendigas, tu brazo sostendré Hasta que me bendigas, no te soltaré Dame de tu gracia, lléname de fe Hasta que me bendigas, contigo lucharé Hasta que me bendigas, tu brazo sostendré Hasta que me bendigas, no te soltaré Dame de tu gracia, lléname de fe Hasta que me bendigas, contigo lucharé 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 con Cristo cuando llegue allí en un gran palacio de gran resplandor tomaré sus manos y las besaré y mis lágrimas dirán gracias Señor alabado sea el Rey en salzar y tu amor pues tuviste compasión de este mundo vil con tu angustia y con dolor se expió mi salvación y a tus pies me postró y te digo y te digo gracias Señor y saldremos al jardín que no tiene fin frente a mí un resplandor esplandor el mar de cristal volaremos junto al sol para contemplar al pueblo del Señor cantando cantando la alabado sea al rey ensalzar la 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 y la y la de la la Y te digo, gracias, Señor. Qué momento tan feliz volver a nacer. Un encuentro con amor de una madre y su hogar. Y de aquellos que al perdir hubo que llorar. Hoy hay lágrimas también de felicidad. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor. Pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor se expió mi salvación. Y a tus pies me postró y te digo, gracias, Señor. Alabado sea el Rey, ensalzaré tu amor. Pues tuviste compasión de este mundo vil. Con tu angustia y con dolor se expió mi salvación. Y a tus pies me postró y te digo, gracias, Señor. Y a tus pies me postró y te digo, gracias, Señor. 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 Música Jura al señor de mañana Jura al mediodía Jura a tu Dios en la noche Prepara tu corazón Música 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 Golgotha, Golgotha Tuvo que ser él, no tuve que ser yo Golgotha, Golgotha Esta es mi cruz, que sube al Golgotha Golgotha, Golgotha Tuvo que ser él, no tuve que ser yo Golgotha, Golgotha Esta es mi cruz, que sube al Golgotha 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 Imagina qué dolor Jesús pasó Imagina ver su rostro y su llorar Esas marcas en sus manos y sus pies Azotado él fue, humillado él fue Él era el rey, coronado fue Mas su corona era de espinas Fue por amor, fue por amor Que Jesús entregó, que su sangre perdió Fue por ti, fue por mí, que el precio pagó Por amor nos salvó Por amor, yo no soy merecedor de ese Pecador Soy tan pobre y miserable Pecador En el calvario mi Jesús entregó El cordero de Dios El cordero de Dios El Hijo de Dios Sobre sí cargó Toda culpa y dolor Por amor Por sus heridas Por sus heridas Él nos salvó Fue por amor 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 Fue por amor, fue por amor, fue por ti, fue por amor, fue por amor. Que Jesús entregó, que su sangre perdió, fue por ti, fue por mí, que el precio pagó, por amor nos salvó. Yo no soy merecedor de ese favor, y aún así Jesús me acepta como su. Cantemos juntos. Eterna roca es mi Jesús, refugio en la tempestad, confianza en pues soy yo en Él, refugio en la tempestad. Rota eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Es sombra, un día de calor, refugio en la tempestad. Se defensa eterna es mi Jesús, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Si tú me guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro Salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor.